Bienvenidos a Notas en Vivo en KF News Noticias del Eje. Desde el centro occidente de nuestro país, Colombia, Eliana Carmona Giraldo es la directora de Cultura y Artes del Departamento de Rizaralda. Vamos a enterarnos sobre cómo avanza este sector tan importante, el sector cultural en este departamento, con la bienvenida a KF News Noticias del Eje. Doctora, ¿cómo está usted? Carlos, un saludo para ti y para toda la audiencia de KF News, y tantos aliados para contarles a los rizaraldenses cómo vamos en materia cultural. Claro que sí, doctora Eliana. A propósito, ¿cómo va esa transformación cultural en el departamento? Bueno, pues nos ha tocado un tema de transformación y de reactivación cultural en nuestro departamento, obviamente priorizando el tema de mandato ordenanzal. Recordémosle a todos los rizaraldenses que nos escuchan y nos ven, que el departamento o la dirección de cultura tiene 10 ordenanzas culturales, de las cuales son eventos grandes que, de generación en generación, pues hemos venido fortaleciendo y pues las ordenanzas han permitido eso, como el concurso del bambuco, el concurso nacional de villancicos, el festival departamental de teatro, el concurso mucho talento cero drogas, entre otros, el concurso de fotografía, y pues es una de nuestras tareas poder fortalecer estos procesos y dejar que, obviamente, en esta reactivación no se quede ninguno por fuera de realizarla. Entonces, estamos en esa tarea desde la dirección de cultura. Ha sido un reto complicado porque ya, gracias a Dios, día a día se han disminuido esas restricciones en el tema del aforo, pero los eventos son eso, es el público, se deben al público, se deben a manifestaciones grandes y eventos grandes que han conglomerado a más de 2.000 rizaraldenses en un mismo lugar, en un mismo escenario, y pues, dadas las medidas ecológicas, económicas y sociales, hemos tenido que trabajar con un aforo controlado, con otras alternativas como estas, las virtuales, las comunicativas que nos permiten llegar a más rizaraldenses sin tener que salir desde las casas, y pues ha sido un reto enorme en esta transformación cultural. La transformación cultural del departamento de Rizaralda, que lidera, precisamente, pues, la dirección de cultura y artes del departamento. ¿Cómo va este proyecto Hilando Saberes? Hilando Saberes, que, pues, usted desde esta unidad lidera. Bueno, Hilando Saberes es una propuesta para apoyar a nuestros artistas, gestores y creadores, el señor gobernador de la mano, en su forma humana y social de ayudar a las personas en este momento, y sabemos que nuestro sector cultural ha atravesado, no solo el año pasado, sino este año, también una crisis económica en el sector. Lo que nosotros nos hemos trazado desde la dirección de cultura es, precisamente, apoyar, al menos con un recurso, un incentivo a esas manifestaciones de circulación y creación de nuestros artistas, gestores y creadores, y que, por supuesto, han venido realizando este año y el pasado en sus medios virtuales para poder ser visualizado por todos los rizaraldenses. De tal manera que nace este proyecto muy lindo, esta convocatoria Hilando Saberes, donde queríamos, precisamente, eso, hilar saberes, hilar sectores o artes en generaciones y etnias. Entonces, pues, tenían punto adicional. En este momento, esta convocatoria ya cerró. Los resultados todos los pueden consultar en la página www.rizaralda.gov.co y en este momento estamos revisando o estamos buscando, pues, el comité seleccionador, todas esas propuestas habilitantes. Habilitantes significa que hayan cumplido con todos los requisitos de la convocatoria para ser evaluados por el jurado y el comité evaluador con el objetivo de entregarles el incentivo de 700 mil pesos uno de los integrantes de los colectivos. Eran tres colectivos o tres grupos, unos de dos, otros de tres personas conformadas y otros de cuatro personas conformadas. Y esto nos llenó de muy... ...y el sector estuvo totalmente convencido de que era una de las propuestas o una de las necesidades grandes que ellos necesitaban, valga la redundancia, y esperamos, pues, que los ganadores puedan ser visibilizados en nuestras páginas de la gobernación, en el Facebook de la gobernación y en YouTube. Nosotros también tenemos una página que se llama Rizalda Cultural. Hablando de convocatorias, hemos sabido que en este momento se adelanta una y es relacionada con un concurso de novela, Bernardo Arias Trujillo. ¿Cómo va esta convocatoria? Bueno, esta convocatoria también nos tiene muy contentos porque estas convocatorias por primera vez en el departamento se han visto a cargo de la Dirección de Cultura y la Secretaría Departamental de Deportes, Recreación y Cultura en cabeza de nuestro director. Este concurso novela o este primer concurso novela ya cerró también, pero tuvimos la fortuna de tener 17 habilitantes o 17 escritores con obras inéditas que no se habían publicado, que en este momento el comité y los jurados, que es uno regional, dos nacionales, para darle ese carácter representativo y darle toda la transparencia al concurso de lo que merecen mismo. Están en este momento evaluando las 17 horas. Esperamos en días posteriores, muy pronto, de elegir a conocer a todos los rizaraltenses, los ganadores, por supuesto, traen un incentivo de 7 millones de pesos para el ganador y lo más importante para los escritores, que es la publicación de la obra. Esperamos que con estos concursos, tanto Hilando Saberes, que es la primera vez, como el primer concurso novela Bernardo Arias Trujillo, pues podamos incentivar también esa reactivación económica que queremos desde el departamento de Rizaralda. La próxima semana, a propósito de Rizaralda, la próxima semana, o sea, el lunes, los estudiantes de las instituciones educativas, tanto oficiales como privadas, y sobre todo las oficiales, de los 12 municipios no certificados del departamento, regresarán a las aulas. ¿Qué ha preparado para ellos la unidad que usted orienta, doctora Eliana? Bueno, tenemos un ordenador que habla sobre el concurso departamental Mucho Talento Cero Drogas. Este efectivamente se hace con los talentos de cada uno de las instituciones educativas, de los municipios no certificados, que hace parte y que administra la gobernación de Rizaralda en cabeza de la Secretaría de Educación. Este concurso se hace en conjunto con ellos. Lo que queremos ver es el talento de nuestros niños, que no se nos desvíen en esos tiempos de ocio que tienen muchos en su diario vivir. Y vamos a lanzar el concurso Mucho Talento Cero Drogas, que es un concurso musical, donde los niños nos envían los videos. El año pasado, pues, también nos tocó transformar este concurso a las medidas ecológicas, económicas y sociales. Hicimos el concurso de manera virtual, pero los publicamos por las páginas, a las comunicaciones y, pues, por supuesto, las oficiales de la gobernación de Rizaralda. El talento es increíble. Entonces, invitar a todos los niños que nos están escuchando a que vayan preparando su repertorio, porque prontamente tendremos este concurso iniciando y aperturando. Bueno, ¿qué hay para este fin de semana, doctora Eliana? Bueno, tenemos una agenda cultural. Todos los... Cada ocho días subimos agenda cultural con todos los eventos. Hay varias charlas del Ministerio de Cultura, en el cual ustedes pueden también recibir toda la información de esta agenda cultural que prepara el departamento. Tenemos varias jornadas departamentales para fortalecer la política pública de escenal de cultura. Mañana vamos para el municipio de Apía. Hoy tenemos la mesa de participación de política pública cultural para todos los jóvenes que quieran hacer parte de esta construcción y esta mesa. También tenemos el concurso departamental de danzas y ritmos folclóricos, que está abierto, que lo lidera la alcaldía de Mistra. Tenemos también una convocatoria del SENA, súper interesante, donde ustedes pueden revisar toda la información en el Fondo Emprender para Economía Naranja, que recordémosle a todos nuestros rizaldenses que tiene que ver mucho con el tema cultural, que nuestros artistas, gestores y creadores que han realizado esta modalidad. Y, por supuesto, tenemos todavía inscripción para aquellos artistas, gestores y creadores que quieren votar o ser elegidos en los consejos departamentales de área. La Dirección de Cultura y la Gobernación de Rizaralda está presentando abiertamente esta convocatoria donde hay un registro de manera virtual para que puedan participar en estos espacios de participación que son tan importantes para construir cultura en nuestro departamento. Bueno, es importante que tengamos en cuenta que la Secretaría de Cultura y Artes del departamento de Rizaralda tiene presencia en las redes sociales. ¿En cuáles redes sociales recordemos eso que es de capital importancia, nos parece a nosotros, doctora Eliana Carmona? Bueno, tenemos presencia en nuestras redes oficiales de la Gobernación, www.rizalda.gov.co, en Facebook de la Gobernación de Rizaralda, Gobernación de Rizaralda. Tenemos una cuenta en YouTube que se llama Rizaralda Cultural donde visibilizamos a todos nuestros artistas, gestores y creadores de ese YouTube, es que ustedes también, artistas que nos están escuchando y viendo, pues puedan promocionar y visibilizar su oferta a través de este canal. Y también tenemos aliados como ustedes que son tan importantes y que llevan las noticias. Entonces, hagamos KF News, la emisora de Emilio Antonio Cañarte también nos ayuda muchísimo y todos los otros aliados en materia de noticias que nos ayudan a difundir toda la información. Así es, doctora, y estaremos en más contacto, en más comunicación con ustedes para difundir estas noticias que son saludables, las noticias de la cultura. Muchísimas gracias y muchos éxitos, doctora Eliana Carmona. Muchas gracias a ti, Carlos, por el espacio y a todos los risaraldenses a que estén conectados de esta cultura que se reactiva en el departamento de Rizaralda.